Disfrutar la trayectoria, ver si es o no real, mi teoría sobre la vida y la muerte En su tiempo a gente fuerte y vas a verte y prepararte Como un hombre o una mujer, o lo que diga ser Me da igual si no me cobre, incluso que tenga el poder Yo hago lo propio, no me vas a convencer, pa' ser tu hombre Yo cagaré en el mío, carco, funcionó tu falso trapicrío Tu boca, abuela, corrió, sojo, es así Andi de pata, blanco, pata y rata, reflexiones y natas Descumpo para no caer en la trampa La tormenta no fue ayer y hoy no escampa Lo que bebe no es llapa, vete y caspa Coño, no pasa el tiempo, no me esperamos niños Casi sin sentimientos, pero con corazón Salimos de la quiebra de quimientos Al pienso que esta mierda no funciona, no Salto de fama y siento como todo se desploma A tu alrededor tan solo hay sombras, no hay otra forma Hay que romper todas las normas Pienso que esta mierda no funciona, no Salto de fama y siento como todo se desploma A tu alrededor tan solo hay sombras, no hay otra forma Hay que romper todas las normas Pienso que esta mierda no funciona, no hay otra forma Tienes que separado de la vida plama A tu alrededor tan solo hay sombras Para tomar y para copa la germana Para tomar y para copa la germana Solo quiero papapapapapa Pienso que esta mierda en casa Paseo amor fumando la rama, escalando lago como un koala Para afuera, mundo estilo conmigo no fuera Baja mi yema, no la de los demás Mato con mis velas, escribimos esquelas Muevo restos de esqueletos que dan Smoking de seda visto para la ocasión Con el sabor amargo de mil puertas pendientes Y un nido de perpientes que aún están por adiestrar Con el sabor amargo de mil puertas pendientes Y un nido de perpientes que aún están por adiestrar Con el sabor amargo de mil puertas pendientes Y un nido de serpientes que aún están por adiestrar Con el sabor amargo de mil puertas pendientes Y un nido de serpientes que aún están por adiestrar En el disco, siento mi corazón latiendo En este contexto cuando escribo en puñequipo te lo expreso Soy como el centro del universo Y lo más importante es el momento En el que me pierdo, en la música Porque sé que me estáis sirviendo Que me estáis sirviendo Va por todos los que estéis en la mañana Desde el comienzo, lo más importante Es el momento de ingreso en el ritmo Y siento al mismo tiempo mi corazón latiendo No es tan intenso que cuando explico Enfiro el micro y te lo expreso Soy como el centro del universo No hay nada capaz de cambiarme De la noche a la mañana Nada se consigue por la cara Nada, no malgastaré mi última bala Nada, y si muero no llores por mí No hay nada capaz de cambiarme De la noche a la mañana Nada se consigue por la cara Ahora llegas de tus auras Y te alimentas de las obras Y no compras Aunque cumples obras de buena fe Os acaba aquí el debate El dinero es tal magnate, ¿no? La botella de rompo a mi gafnate Aunque me dio pulmón, prepárate Vengo dispuesta a manos a quemarte Si el mundo jugó a matar Con todo un peso pesado Saco por tu recorrido Sabrán que vengo respaldado No escuché de mí y ahora lo tengo de mi lado De los culo amoranados Por no ser que escapa O mi señor man, soy original Como diría que así No hay sentido espiritual Tu sabe que así No hay sentido espiritual Si hay tiempo simplificado No hay sentido espiritual Si hay tiempo simplificado No hay sentido espiritual No hay sentido espiritual No hay sentido espiritual Pero no hay sentido espiritual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!